Tiene el uso de la palabra para este efecto, hasta por dos minutos, el senador Juan Manuel Fósil Pérez. Gracias, presidenta. Miren, lo que no se vale es la mentira, el engaño al pueblo de México, porque miren, desde que inició Morena y la Cuarta Transformación hablaron de austeridad, pero ¿dónde queda la austeridad? El presidente empezó con un yeta, hoy no se bajan de camionetas blindadas suburbans que nos cuestan un mundo de dinero a los mexicanos y todos los secretarios de Estado y los gobernadores y todo mundo anda con camionetas blindadas, tanto que se burlaban del pasado y hoy están igual o peor que antes. ¿De qué austeridad hablan? El presupuesto público de México ha pasado de cinco billones a nueve billones de pesos, casi se ha duplicado el presupuesto público nacional y no veo que nos estemos ahorrando ningún dinero y no nos los ahorramos, porque además todo este aumento del gasto es con pura deuda para los mexicanos. De 10.8 billones de pesos que recibió López Obrador nos va a entregar un país con más de 16 billones de pesos. En este gobierno de la supuesta Cuarta Transformación lo único que van a hacer es más pobres, el próximo gobierno va a estar muy limitado por tanta deuda que va a dejar este gobierno de la Cuarta Transformación. Hablan de austeridad y oigan, las campañas suntuosas que tienen desde hace un año los candidatos de Morena llenando de espectaculares, derrochando el dinero de los mexicanos en campañas, en llevar gente a los acarreadas, a los mítines. Esta es la austeridad que pregona la Cuarta Transformación. Por otro lado, la corrupción y la impunidad son los privilegios que tenemos que acabar en este gobierno, porque ¿cómo se hacen de la vista gorda? Se robaron en la anterior Conazupo, bueno, en ahora el sistema alimentario mexicano, 15 mil millones de pesos y oigan, no pasa nada, defienden al director, lo cambian de puesto. Todos se han tardado tres minutos, presidenta. Y entonces, corrupción e impunidad es un privilegio de la Cuarta Transformación. Esto es lo que le dan a sus cuates, obras mal hechas en Sedatu, caras y malas, y no pasa nada, corrupción e impunidad en la Cuarta Transformación. Tampoco pasa nada con las grandes obras, quieren ahorrar dinero. Analicen, morenos, por qué nos está costando el doble, el Tren Maya, el triple, el Tren Maya. Iba a costar 150 mil millones de pesos, está en 500 mil millones de pesos. Estamos peleando 15 mil millones de la Suprema Corte. ¿Por qué la refinería iba a costar 150 mil y nos está costando 300 mil millones de pesos? ¿Dónde está la austeridad? ¿Dónde está que revisamos la corrupción, que no hay impunidad para los que se roban el dinero a los mexicanos? No, hombre, están engañando al pueblo de México, ustedes los demoren. Verdaderamente estamos mal y en otros reglones peor. Gracias. ¿Con qué objeto, senador José Alfredo Botello Montes? Con el mismo tema, presidente.